La XXI edición del ciclo de música sacra se celebrará del 9 al 22 de marzo, en plena cuaresma, de modo que se convierte en un excelente preludio de Semana Santa y una cita cultural que se desarrollará en ocho templos de la ciudad que arropan e inspiran recogimiento. Se desarrollarán en ocho templos distintos, como son la Catedral de la Encarnación, con dos conciertos, Parroquia de San Sebastián, con dos conciertos, Parroquia de la Cañada, de San Urbano, Parroquia del Espíritu Santo, Iglesia Conventual de la Compañía de María, Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, Parroquia de San Agustín y Parroquia de Santiago. Se han programado once conciertos, diez de ellos gratuitos. El ciclo arrancará el 9 de marzo en el Auditorio, con Saeta y Mantilla, de la cantaora Laura Gallego y la Banda de Música de Almería. Contaremos con una decena de formaciones y grupos corales, como Nuestra Ocal, dirigida por Miquel Tomás, con un gran concierto, el Requiem de Mozart, en la Catedral el sábado 16 de marzo, el Coro Melisa, Coro Provincial de Almería, Banda Sinfónica de la Agrupación Musical San Indalecio, Banda Municipal de Almería, Real Conservatorio Profesional de Música de Almería Julián Arcas, Coral Virgen del Mar de Almería, el Coro del Centro de la Mujer del Ayuntamiento de Almería, la Banda Sinfónica de Elegido, o el tradicional homenaje a la Saeta con el cante de Sonia Miranda, Armando Mateos y Montse Pérez. El ciclo de música sacra ha conseguido hacerse un espacio propio en Almería, gracias a la calidad de sus intérpretes y a la belleza de sus escenarios.